Asimismo Slavis, hoy vamos a estar hablando acá en Economía para Todos, factor clave, de la bancarización en el Paraguay. ¿Qué pasa con la bancarización dentro del sistema paraguayo? Les tiro un dato, tan solo el 29 al 30%, aproximadamente, hoy solamente las personas están bancarizadas. La pregunta es, ¿qué pasa con el 70%? Una pregunta bastante interesante. Entonces, empezamos a definir primero lo que es el tema de la bancarización. En términos sencillos, podríamos decir que la bancarización es el nivel o el grado en el cual una persona, tanto física o jurídica, pueda acceder a utilizar los productos o los servicios que ofrece el sistema financiero, las entidades financieras dentro de nuestro sistema financiero paraguayo. También podríamos definir a la bancarización como la legalización de las operaciones que se realizan entre estas instituciones para determinar tanto el origen como el destino de los fondos y así otorgar al Estado la posibilidad de fiscalizar, por ejemplo, un tema muy importante, el tema de la evasión tributaria, el tema del lavado de dinero y otros delitos que afectan fuertemente a nuestra economía. Así que ahora vamos a compartir una primera imagen que nos muestra, esto fue preparado por la Secretaría Técnica de Planificación del Paraguay, que contempla un plan nacional para el 2030, que nos muestran tres pilares, tres pilares fundamentales. El primer pilar es el tema de erradicar la pobreza y también contribuir al desarrollo social. El segundo pilar contempla el tema del crecimiento económico. El tercer pilar es el tema de la inserción del Paraguay en el mundo. Recordemos que hoy Paraguay no figura dentro del mapa financiero, pero nosotros vamos a centrarnos en el primer pilar, porque dentro de ese primer pilar hay un plan para el primer pilar, recordemos que está ahí el tema de erradicar la pobreza y el tema del desarrollo social, aumentar el desarrollo social. Dentro de ese plan, señores y señoras, está el tema de un programa para reactivar, para que la gente puedan bancarizarse. Entonces, eso nos muestra y nos da un aliento de esperanza como para poder ver, porque la bancarización está fuertemente ligada con la formalización de nuestra economía. Y vamos a la siguiente imagen, donde vamos a empezar a ver las barreras. ¿Por qué hoy estamos así? Y así tenemos que en un 51%, 54% o 51%, un ratito me pongo los lentes acá, vemos que en un 51% las personas hoy no están dentro del sistema bancario por falta de dinero, un 19% por falta de educación y un 24% por burocracia. Esto representa que 45% de personas hoy están excluidas del sistema de la bancarización. Ahora, la siguiente lámina, imagen, nos muestra cooperativas versus banco. ¿Qué pasa ahí? Yo, Liliana Mesa, al momento de irme a un banco o a una financiera, ¿qué realizo? Y ahí nos muestran los porcentajes. La gente apertura cuenta en un 19% en las cooperativas y en un 12% en los bancos. Y si hablamos de la parte crediticia, ¿qué pasa? Ahí tenemos el porcentaje que la gente recurre a las cooperativas en un 13% versus los bancos en un 8%. Esto nos da un hincapié para dar un resumen a la siguiente placa donde vemos el ranking de cómo están posicionadas las entidades que nos ofrecen estos servicios dentro de nuestro sistema. Y así tenemos que las cooperativas lideran este mercado en un porcentaje bastante importante, seguido de las entidades financieras, también, no, seguido de los bancos en un 12% y de las financieras en un 2% y de los fondos, fondos patrimoniales que son bastante nuevos dentro del mercado en un 1%. También tenemos un dato bastante interesante que es el tema de que 2.1% de la población maneja el dinero pero no está dentro de la bancarización sino que lo utilizan a través de las plataformas digitales, a través de las redes móviles. Entonces, eso también es un aspecto bastante importante para tenerlo en cuenta. Y volviendo de nuevo al primer dato que hemos contemplado al principio, Paraguay, 29% solamente de las personas están bancarizadas. Si comparamos con América Latina, podemos decir que, por ejemplo, Honduras tiene el 11% y dentro de América Latina siempre Brasil tiene el porcentaje más alto de bancarización de un 60%, altísimo en comparación a nuestro país. Pero estos indicadores, ¿por qué la gente no se está bancarizando? Hay un índice que yo le llamo las 3 E que nos dicen, y estas las 3 E que son edad, empleo y educación, son índices, índices que se miden en todos, que se toman en cuenta en todo el mundo para poder identificar así el tema de la bancarización. Esas son las barreras que hoy tenemos dentro de nuestro país. También podemos mencionar otras como, por ejemplo, el tema de la falta de dinero, el tema de la falta de documentación de las personas, el tema de la burocracia, el tema de que tal vez una persona dentro de nuestra familia ya cuenta con una cuenta bancaria, ya está bancarizada. Otro es el tema de que falta de confianza por el sistema financiero. Otro es el tema de que muchas personas tienen temor a los costos financieros por no saber poder identificar. También otras personas simplemente no le ven razón de tener una cuenta. Y un tema muy importante es el tema de la distancia. ¿Por qué la distancia, señores? Porque tenemos en el interior de nuestro país muchas, muchas personas que tienen que realizar movimientos circular 5, 10, 15, 20 kilómetros para encontrar, por ejemplo, algún banco o alguna financiera. Imagínense eso. Entonces, la persona es imposible que logre bancarizarse porque están a una equistancia tan grande de encontrar una de estas entidades financieras. Entonces, eso es un factor bastante determinante. Te limita justamente, Lidana. Algo que me llamó la atención de los datos que mencionabas es 19% de la gente mencionaba problemas de documentación. Exacto. O sea, que todavía hay problemas. O sea, hoy con una cédula te podés ya tener un registro, tener una cuenta básica. Sí, exacto. Pero hay otros requisitos que luego vamos a ver que nos piden el sistema financiero para que nosotros nos bancaricemos. Sí. Y respecto a las billeteras, por ejemplo, Lidana, algo que me llamó la atención porque sigue siendo bajo todavía nuestro nivel de bancarización. ¿Hemos aumentado un poquitito desde que entraron, por ejemplo, las cuentas básicas o que entraron las billeteras electrónicas? ¿Qué estaría faltando para poder tener más dinámica en esto y que realmente se pueda conectar esta gente que ya tiene dinero en sus billeteras pero que falta un pasito más para la bancarización? Y justamente estos temas que estábamos mencionando, el tema de las ventajas. Podemos hablar de las ventajas de la bancarización para que la gente de repente dé ese salto, de saltar, tal como lo decís, se están utilizando mucho este tema de los... Ahora con el puto y bombo, por ejemplo, que la gente recibía en su billetera y se iba a hacer las compras y se iba a hacer las compras en el supermercado. Sí. Pero hay muchos beneficios, señores, en el tema de la bancarización. Por ejemplo, uno de ellos, vos al aperturar, podés aperturar una cuenta corriente, tenés el tema de la chequera, también te da el mismo banco, te da una tarjeta de crédito y ojo con este tema, ojo con este tema. El banco, la financiera, por dar un ejemplo, te da una tarjeta de crédito, también te puede dar un préstamo, pero hoy las tasas de las tarjetas de crédito son mucho más bajas para que vos puedas quitar y acceder a un crédito, inclusive a un largo plazo. O sea, que aprovechar estas ventajas... Eso es un factor determinante. ¿Te imaginas? El mismo banco, Alicia, vos te da una tarjeta y también podés quitar un préstamo. Que sale mucho más barato que hacer un préstamo por cualquier financiera, banco o casa de crédito. Sí. Pero ahí es muy importante, Alicia, que vos puedas cotejar cuáles son los bancos que realizan este tipo de operaciones. Porque también, Alicia, estamos hablando del tema de una ventaja de usar el tema de las tarjetas de crédito como el tema de los descuentos y las promociones que existen, que te ofrecen estas tarjetas al vos poder bancarizarte. Es súper interesante.